Hace cincuenta años, yo tuve unos amigos que vinieron a España. Esta es la canción, algunos de ellos, algunos de ellos regresaron, y esta es la canción que me enseñaron. Es una canción de la batalla de Abraham Lincoln. ¡Viva la que se regala, rúmpala, rúmpala, rúmpala! ¡Que sea cubierta de gloria a Emanuela, a Emanuela! ¡Que sea cubierta de gloria a Emanuela, a Emanuela! ¡Que luchamos contra los modos, rúmpala, rúmpala, rúmpala! ¡Que luchamos contra los modos, rúmpala, rúmpala, rúmpala! ¡Percerarios y fascistas, a Emanuela, a Emanuela! ¡Percerarios y fascistas, a Emanuela, a Emanuela! ¡Que luchamos contra los modos, rúmpala, rúmpala, rúmpala! ¡No tenemos ni aniones, ni tanques, ni cañones, a Emanuela! ¡No tenemos ni aniones, ni tanques, ni cañones, a Emanuela! ¡Que ya salimos de España, rúmpala, rúmpala, rúmpala! ¡Que ya salimos de España, rúmpala, rúmpala, rúmpala! ¡Para luchar en otras frentes, a Emanuela, a Emanuela! ¡Que luchamos contra los modos, rúmpala, rúmpala! ¡Que luchamos contra los modos, rúmpala, rúmpala! ¡Que se diga la luz para 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 Gracias.